Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 porque acuérdese que Efesios 6.6 nos establece sin hacer la voluntad del hombre de la tierra, sin hacer la voluntad del Dios del cielo, gracias Gracias